Dolly Mora de la Alianza Universitaria Nicaragüense valora de positivo que estudiantes de centros de educación superior no hayan asistido a clases esta semana, ya que los resguarda ante contagio de COVID-19. Bueno, de hecho esto tiene un precedente, desde que el gobierno anunció el primer caso de coronavirus y la gente empezó a tomar las medidas, porque aquí la población es quien ha tomado las medidas y se ha autoconvocado y se ha autoorganizado para cuidarse. Entonces, muchos recintos universitarios, en muchos recintos universitarios, distintas facultades, los chavalos se organizaron e ingresaron cartas diciendo que no iban a asistir a las universidades, se las hicieron llegar a sus decanaturas, a sus facultades, no hubo respuesta en ese momento, habían algunas amenazas, la UPOLI se sumó a las clases en línea en un momento y luego regresa a las clases presenciales. Los chavalos no asistieron, esa fue la respuesta de los estudiantes, no asistir, y se están organizando de tal manera de no llegar porque no quieren poner sus vidas en riesgo. Y no es tanto la de los jóvenes porque somos un sector no tan vulnerable en cuanto al virus, pero sí el de tu familia, el de tus abuelitos, el de tus tíos, y entonces eso también los chavalos lo han preveído. De igual manera, Mora refiere que en el caso de la UPOLI han habido amenazas de retiro de becas arancelarias. Sí, sabemos que hay, de hecho, vigilancia constante de UNEM en los distintos recintos, ¿verdad? Y llegan incluso a las aulas de clase a pasar listas, o sea, ni siquiera los maestros o los coordinadores de carrera están pasando listas a como está pasando UNEM, sobre todo con los chavalos que son becados. Entonces sabemos que hay amenazas sobre el tema de retiro de becas, tanto arancelarias como de alimentación y todo el tipo de becas que te permite, ¿verdad?, acceder al Estado. Entonces, pero los chavalos están diciendo, no vamos a llegar, y sabemos que han ingresado, aunque no lo han hecho de manera pública, cartas nuevamente a las distintas facultades, a las distintas decanaturas, inclusive al CNU, van a ingresar algunas cartas porque ellos no quieren exponerse y no quieren ser causantes de exposición en sus familias con el tema del COVID. Noticias 12, Anduriña, Ortiz.